Ya no me aguanto, tú me tienes la presión alta Y en medio de tanta gente ya no sé qué hacer Debieras irte lejos, pero lejos conmigo Pa' ver si se nos pasa o me quedo contigo Debieras irte lejos, pero lejos conmigo Porque tenerte cerca sin besarte es un castigo Detrás de tu pelo revuelto sonríe tu cara Every time, once you rule the world Once you kiss the girls It's the dream of a man, it will happen again Everybody wants to rule the world Once you kiss the girls Dado, I'm ready for your love Bravo, bravo, baby, te quiero mi vida Dado, I'm crazy for your love Bravo, bravo, baby, te quiero amor mío You make all the dopamine in my bloodstream The way you touch me I'm loving the feeling Don't be dopamine in my bloodstream Let it control me I'm loving the feeling LL Fulanito Que me tiene loco a mí Bailando apretadito Hoy nos vamos a dormir LL Fulanito Que me tiene loco a mí Bailando apretadito Hasta que el nuevo Bebé lo que se aprieta, neta Nos atamos los chavos que tengo en la tarjeta Mueve lo que aprieta, neta Quiero vivir lo amor, quiero vivir lo amor Quiero mirar mis sentimientos, déjame tanto sufrimiento Quiero vivir lo amor, quiero vivir lo amor Quiero mirar mis sentimientos, déjame tanto sufrimiento No sé lo que pasó, no sé lo que pasó Pero te amo tú, pero te amo tú Te estoy subiendo, nena, de quererte tanto Quiero combatte, ten el voce, ten el voce, man Quiero combatte, ten el gole, la puritana Quiero combatte, e tu sé, como se está mal Quiero combatte, combatte que no te siente mal Quiero combatte, con todo modo con mi amor con mi amor con mi amor e non c'è più bisogno di inventare le sere per poterti divertire la scusa dei blue jeans che fanno male per poi finire sempre a far l'amore e non c'è più la luna che ti guarda l'avevi detto tu che è un po' bugiarda il vento che portava il tuo sapore la voglia matta di ricominciare forse si forse no se non piangi tu detto che l'avrei l'istato stanno e canzone che piacciono a te un bel rizzo ha portato una graffa per me e un cornetto per te la piccina che ha bocca da ronga nuvasa che sapega feo e ha cominciato a giornata più bella per me assai assai ogni giorno che passo tu guarda e mi piace più assai oh sai oh sai e stasera a chi sta a piccicare si c'era a mano po' che sta a muore quando a pace per senti a cussi non se lasse mai oh sai te digo ansi a la verschiedenen a la ver siempre va sera dalamario canzone tuve Vamos Tu es mi amada, sembra tu te carcones Tu es un crey tifala, dame, dame tu amores Solo mi amada, tu es ya de pasión Lui que te fais, por favor Baila, baila mi guapo, baila Move your body baby Baila, baila mi guapo, baila You look so sexy Amor, amor, amor No sé qué hacer, no puedo vivir sin ti Amor, amor, amor Mañana me voy, muy lejos, tan lejos de ti You got me feeling like this I know what it is I know that you feel the same Amor, amor, amor No sé qué hacer, no puedo vivir sin ti Que me gusta, que me silbes De esa forma, tú me pones como un plan Que me gusta, ay, cuando ríes Pero gasta ya tu salida Que me tienes muy confundida Si me quieres, dímelo Camino cortando el aire con mi cintura Y tengo que conquistarte Ay, ay, ay Y un nabado, nabado te quiero Y un nabado, nabado, su no Y un nabado, nabado, me muero Y un nabado, nabado, te amo Y un nabado, nabado, te quiero Un nabado, nabado, su no Y un nabado, nabado, me muero Y un nabado, nabado, por ti me está latiendo el corazón Amor, amor, amori, amori Y un nabado, su no ¡Suscríbete al canal!